La pequeña obra que ahora les presentamos para la clausura del maternal. Sean todos bienvenidos. Se estaba haciendo su ronda nocturna, la luna junto a las estrellas. Se dieron cuenta que algo le pasaba a la tierra. ¿Hola, tierra? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan callada? Creo que estoy enferma, tengo fiebre. Y querían ayudarle. Corrieron alrededor de la tierra, tratando de buscar la solución. ¿Qué es el señor sol? Sol. Escotado. Están jugando bien suciado. Estoy lleno de basura. ¿Por qué me ha querido sin casa y sin familia? De eso me encargo yo.